Una obra que hace y que permite la integración, la cercanía, la agilidad en el tránsito, mayor seguridad. Una obra que hace el desarrollo estructural y estratégico de la ciudad, forma parte de este plan quinquenal. Forma parte de la necesidad de dar las mismas posibilidades en cada barrio, en cada zona de la ciudad de Neuquén Capital. Teníamos pendientes a faltar las troncales en el oeste de la ciudad de Neuquén Capital. Lo hiciste en Valentina Sur, lo hiciste si lo estás haciendo aquí en Valentina Norte, en Canal 5. La verdad que uniendo aquí en el oeste de la ciudad de Neuquén, a partir del desarrollo del asfalto de las troncales, el norte con el sur y toda la conectividad hacia el centro de Neuquén. Y la posibilidad también de una mayor agilidad en la conectividad desde el oeste de la ciudad de Neuquén Capital, desde la meseta hasta el río Nimay y también desde el oeste hacia las ciudades linderas como Plotier. Así que obras fundamentales que van a permitir fortalecer el arraigo, que van a permitir potenciar el desarrollo económico, comercial. Cada una de estas obras nos acercan y nos integran, nos permiten concretar la potencialidad de la ciudad de Neuquén Capital. No son troncales de alto tránsito hasta aquí porque habían otras troncales paralelas que nos permiten, como la calle San Martín, llegar del oeste al centro del centro del oeste. Pero estas troncales vienen a permitirnos sacarle presión en ese cuello de botellas que tienen esas troncales a partir de amplificar el asfalto en nuevas troncales. Felicitaciones, estas sí que son obras que amplían, que agrandan el desarrollo de la capital de la provincia. A ver, una cosa es el impacto que tiene en el tránsito, en la movilidad urbana. Estas troncales permiten también encarar el desafío, vean ustedes, del desarrollo de este ambicioso plan de espacios verdes que está desarrollando Mariano para que con mayor tránsito en las troncales también podamos, en nuestro tránsito ciudadano, empoderarnos y apropiarnos de estos espacios. Así que es una puerta que se abre estas troncales. Felicitarlo porque tenía pendiente en Neuquén el desarrollo del asfalto en las troncales del oeste y lo está haciendo de norte a sur, de sur a norte. Así que muy importantes estas obras, obras que se complementan con los nuevos apiaderos para el tránsito del ferrocarril y el transporte de pasajeros, obras que se complementan con los colectivos. Aquí estamos en la cabecera del aeropuerto de la ciudadano que en capital. Estas troncales son obras fundamentales, estratégicas, históricas al desarrollo de la ciudadano que en capital.